Empresas chinas especializadas en la producción de implementos y maquinaria para la producción de muebles se sumaron a la Feria Mueble y Madera, que se realiza de manera bianual en el recinto ferial Corferias de Bogotá. La feria, enfocada en el desarrollo sostenible de los procesos de transformación de la madera para la construcción y fabricación de muebles, llevó para su retorno a la atención directa del público a 120 expositores, de los cuales 65 son internacionales y presentan las principales innovaciones en este mercado que representa el 0,2% de Producto Interno Bruto en Colombia. Empresas como Esun, dedicada a la producción de maquinaria para la fabricación de colchones, comparten su portafolio en esta exhibición internacional. Nosotros somos una compañía de China, entonces tenemos cobertura mundial, entonces muy bien, vemos a mucha gente que nos puede venir bien para continuar haciendo negocios y creación. Creo que cada vez hay más gente interesada en este tipo de procesos que antes eran solamente de sectores muy cortos y muy poderosos y ahora cada día la diversidad en Colombia creo que ha aumentado mucho la productividad. De acuerdo con los organizadores del evento, que esta vez viene de la mano de Colmese, uno de los principales productores de eventos feriales en el mundo, los principales productos de importación para la cadena productiva de este mercado en Colombia son las láminas para enchape, los tableros aglomerados y la ferretería necesaria para la construcción y ensamble de muebles. En este segmento, la empresa China Nimo llegó para expandir un mercado de tecnología china que ya ha ganado terreno en Brasil por la calidad de los insumos fabricados en el país asiático. Estamos viniendo aquí a esta feria por Intersum, por la fama que tiene Intersum, esa empresa alemana de organizar ferias, en saber que queríamos conquistar clientes aquí en Colombia y en los países cerca de Colombia y hemos tenido ya en el primer día un resultado fantástico. Vino gente aquí de Perú, de Ecuador, de Guyana, de Venezuela, de Panamá, de Aruba, fantástico. Al realizarse hasta el 13 de mayo, la feria tiene una expectativa de más de 10.000 visitantes que pueden asistir a una agenda académica dedicada a la promoción de las prácticas sostenibles en la explotación y procesamiento de la madera y al cuidado de los bosques dedicados a este rubro de la economía mundial. Con información de la Oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.